La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. La sexualidad femenina ya está en los micrófonos de radiotentación. Buenas noches Elena Trujillo. Muy buenas noches Clemence Lonis y buenas noches a todos nuestros oyentes. Entonces, hoy vamos a intentar averiguar por qué el deseo cae en una relación de pareja. ¿Por qué perdemos? O al revés, no sé si por qué o cómo podríamos trabajar, en qué dirección trabajar para mantener. Porque nosotras decimos hay que trabajar, que el amor se produce, que eso se hace y todo, pero ¿cómo? Además son conceptos que parece que estamos hablando de la fábrica. Es que es un poco eso, es un poco eso, pero hay que saber cuáles son los instrumentos que tengo que utilizar para la fabricación. ¿Qué tengo que hacer para mantener mi motivación, para tener ganas de seguir amando a este hombre con el cual vivo desde hace unos cuantos años? Bueno, el primer elemento para continuar debe ser, el deseo no se puede perder. Si recuerdan, habíamos hablado de que el amor es algo que se produce, que se puede amar a cualquier persona, porque el amor es algo que uno pone en la otra persona, ¿de acuerdo? Bueno, pero el amor y el deseo no tienen nada que ver. Bueno, el deseo igualmente es algo que yo pongo en la otra persona, no es algo que la otra persona me suscite, me genere en absoluto. El otro no tiene que tener ninguna cualidad, soy yo la que proyecto mi libido en el otro y eso luego me devuelve el deseo, ¿vale? Pero cuando tenemos esa sensación de que lo perdemos, que es algo que acontece frecuentemente en las relaciones de pareja, en primer lugar, no es que se haya perdido, está, pero está puesto en otro lugar, está desplazado en otro lugar, ¿de acuerdo? Por tanto, por eso podemos hacer un trabajo en las consultas de psicoanálisis para reorganizar ese deseo, para devolver el deseo a la pareja, para que vuelvan a disfrutar del amor como lo hacían antes. Reubicarlo en un buen lugar, digamos. Claro, claro, porque a veces se ha desviado ese deseo, pues bueno, como decimos, por las costumbres que se establecen, las rutinas que se establecen en la pareja, se deja de conversar con la pareja, se empiezan a generar continuamente obligaciones con el otro y claro, ya parece que estás con un policía o que uno es el amo y el otro es el esclavo, ya se deja de tener la libertad y es la libertad la que permite el deseo. El deseo no puede estar coartado, no puede estar enrejado. A veces la pareja es eso, es unas rejas en las que uno ya quiere encerrar al otro y que sea mío. Y eso no es bueno para desear. Claro, porque el hombre tiene que darse cuenta que vivir con una mujer es algo intrigante. Entonces, si apaga esa intriga, si apaga esa energía, que es la energía femenina donde ella tiene que ir después en otro lugar con su energía, pues pierde a la mujer, pierde a la mujer con la cual está viviendo. Y si pierde esa energía, pues pierde su propia energía. Porque la mujer con la cual está viviendo es una parte suya, es energía suya. Entonces, si al revés, le da, le da... No es que le tiene que dar nada, sino solamente dejarla. Dejarla para que ella pueda vivir y él va a poder vivir de la energía de ella. Pero eso lo podemos ver si estableciéramos una comparativa entre esa relación de pareja o esa relación que se puede suscitar entre varias personas con la idea de un equipo. Cuando tenemos un equipo, por ejemplo, de fútbol, todos los jugadores no tienen las mismas características ni físicas, ni psicológicas, ni las mismas dotes de liderazgo, ni las mismas visiones de juego. Sin embargo, en la conjunción, también determinado por la visión del entrenador, se pueden conjugar para que, de alguna manera, conformen una unidad del equipo y consigan con ello esa energía que le permite el encuentro con el otro equipo y la victoria. ¿Qué ocurre cuando no hay un buen entendimiento, cuando hay competición entre los miembros del equipo, cuando falta la comunicación, cuando hay envidia, hay celos, entre esos dos elementos que tendrían que estar conjugados para un bien común? Porque, además, si yo marco un gol, el gol es el del equipo. Si me hacen falta a mí y me lesiono, molesto a todos mis compañeros. Es decir, que tenemos que entendernos que somos un grupo de individuos, cada uno diferente, pero que en esa conjunción somos uno. Pues la pareja es una suma de dos personas que son totalmente diferentes, que además tienen sus relaciones, sus historias pasadas, sus historias de futuro, pero que luego, en esa conjunción, tienen objetivos también comunes, tienen un proyecto en común y tienen elementos donde tienen que complementarse. Sí, está muy bien pensar en eso, que una pareja o fabrica una familia con hijos, que eso es un muy lindo proyecto, sino tiene que tener otro proyecto común. O cuando los hijos se van, se quedan sin proyecto. Es que si no que guía a la pareja, que es lo que guía. El amor, se dice el amor, pero el amor, si no está asociado a alguna cosa en la realidad, no es nada, no es nada. Tiene que unirse con algo, con los pies a la altura de los pies. Porque incluso ya el psicoanálisis ha estudiado las relaciones de enamoramiento, del amor, de este tipo de vínculos que tanto nos interesan, porque forman parte de nuestra vida. Y dice que cuando las relaciones se sustentan solo en la atracción física, en el sexo, que muchas veces pasa, en esa química del amor que decimos, esta persona me pone, cuando solo se sustentan en eso, al poco tiempo de los encuentros, va decayendo ese deseo, ese interés, porque la energía física genital se agota al poco tiempo. Porque lo que es más importante para las personas es la energía psíquica. Es el deseo, es ese misterio, es esa conversación que, como decimos, se mantiene con el otro y como no se puede planear, es nueva siempre. Es todas las personas que yo traigo y que el otro trae en su conversación, en su fantasía, que luego hacemos, nos encontramos dos, pero no somos dos. Somos un montón de personas en cada encuentro. Pero eso no puede ser una rutina, no puede ser una costumbre, no puede estar pautado, los sábados hacemos esto, los domingos. ¿Por qué? Porque al fin y al cabo, luego uno lo hace por hacer. No lo hace por deseo, no lo hace porque surja así. Pero si hay un proyecto determinado en esa relación, que además los proyectos se van transformando también con el tiempo, también uno aprende cosas nuevas, uno dice, pues mira, ahora me interesa esto. Uno va renovando de alguna manera el compromiso con la pareja. Porque sí, hay parejas que pueden estar toda la vida, aunque no es esa la meta fundamental. La meta fundamental tendría que ser estar a gusto con la otra persona. Cuando eso ya no se produzca, me tengo que plantear. Bueno, pero tampoco es eso. Porque el gusto, el gusto es, me gusta el chocolate hoy y mañana el mismo chocolate, pues no me gusta. O sea, me gusta estar con la otra persona, no. Ni siquiera depende de eso, ni siquiera depende del gusto ni del sentir, sino que depende del hacer. Siempre el hacer. Si yo hago algo con el otro... Bueno, pero es que aquí no nos gusta trabajar mucho. Hablas de hacer. Pero si aquí lo que nos gusta hacer es... Que sí, que los españoles están siempre en actividad. No es que aquí, en España, no les gusta trabajar. Pero que están, sin embargo, todo el tiempo. ¿Por qué? ¿Qué quiere decir trabajar? Es que trabajar no es solamente ir a la oficina y cobrar un sueldo. Trabajar es conversar con mi pareja y hacer las llamadas a los familiares que tengo que hacer porque es una obligación, porque son relaciones que tengo que mantener. Digo que preparar que de comer. El trabajo es constantemente. Pero es de los dos. Es constantemente. Es de los dos. Bueno, pero cada uno el suyo. Cada uno, no el suyo, pero que es de los dos, pero después ahí entramos también en lo comercial. Cada uno hará el suyo. Después también queremos valorar. Es que yo hago más que tú. Pero es que a veces el deseo decae porque una se ha convertido en la mamá del otro, que le tienen que hacer las tareas, la comida y no sé qué. Bueno, pero eso es la conversación del principio. Y el otro se ha convertido en una persona que viene, se sienta en el sofá a ver la tele y casi no habla contigo. ¿Qué deseo va a haber? ¿Y quién ha empezado? ¿Él porque la quiso utilizar como mamá? ¿O ella que lo quiso decir, eres un tonto, no sabes hacer nada y eres como un niño? ¿Quién ha empezado? Porque eso también son los modelos preestablecidos. El amor existe y la libertad. Descúbrelo con nosotras. Podemos ayudarte a vivir mejor tus relaciones. Teléfono de consultas 91 55 96 436. Llámanos. A veces se reaviva el amor o el deseo, porque bueno, están un poco unidos, aunque tú digas que no, cuando sospecho que mi pareja tiene un amante. Cuando veo algo raro, digo, oye, ¿qué pasa? ¿Que no estábamos bien? Porque es que la gente ni se da cuenta. Está tan inmersa. Muchas mujeres se enamoran de sus hijos, se enamoran de sus nietos, y ya no le dicen esas cosas que necesitan los maridos también para estar a gusto con sus mujeres. Y cuando tienen el temor, porque dicen, oye, que se me va con otra, ahí empiezan a plantearse, oye, ¿qué tengo que hacer para traerlo? ¿Qué tengo que hacer? Oye, oye, que no quiero perderte. No, pero si no, porque su marido ya se vuelve un objeto atractivo para otra mujer, entonces él lo empieza a mirar de otra manera. Si atrae a otra mujer, entonces, pum, se vuelve, ¿no? Y llega a tener un brillo diferente que yo ya había dejado de verle. Y yo no sé si se habían dado cuenta, pero a ustedes les miran otros hombres y otras mujeres, aunque ustedes no se den cuenta. No solo les mira su mujercita, su mamaita, están rodeados de ojos que les miran con deseo. ¿Qué ocurre? Que a veces usted no le presta atención a esos ojos, o no los tiene en cuenta, o no le sigue el juego. Pero en un descuido, si ustedes no cuidan el deseo y el amor de su pareja, pues alguien los va a desear más que ustedes y puede que se los lleve. Hay que cuidarla a la mujer. En general, de manera general, hay que cuidarla a la mujer. Pero sin cuidados maternales, ¿qué cuidar? Y cuando digo cuidar a la mujer, es, claro, no es cuidarla a la niña, es que cada uno cuide a su mujer. Y no solamente con la cual uno vive, porque uno vive con una mujer y vive con la mujer del otro. Es decir, que hay muchas mujeres para cuidar. Si cada uno, no es que la mujer es la mitad de la población, porque cada uno llevamos a una mujer con nosotros. O tenemos la posibilidad de fabricar a una mujer. Porque muchas veces lo que hacemos en las parejas es que la callamos. Criticamos a los musulmanes por cómo tratan a la mujer, pero miren nosotros, la hacemos callar a la mujer. En la vida cotidiana, en el trabajo, la hacemos en lugar de alentar todo su deseo. Que la mujer tiene una capacidad de trabajo, de deseo enorme. Hay que alimentarla, hay que dejarla vivir. Es espléndida la mujer. Entonces, me parece que ese cuidado que tendríamos que poner en evidencia en nuestra vida cotidiana. Mírenla, mírenla, es lindísima. Incluso no solo, porque parece como una cuestión estética de que las mujeres son bellas o son atrayentes. Cualquier mujer, porque cualquier mujer tiene la historia de la mujer. Tiene todo ese secreto de esa energía que guarda. Tiene la posibilidad de la creación. No solo de crear otro ser humano, sino de crear grupos, de crear deseos, de crear proyectos. Sin la mujer, el mundo no sería el mundo que es. Pero claro, cuidarla es eso. Tenerla en consideración, pensarla. Esas mujeres que desean, incorporemosla, invitémosla a participar. Dejemos que hable a ver qué puede aportar. Porque a veces los hombres son celosos o recelosos. ¿De qué vienen a hacer las mujeres aquí? ¿De qué ya nos vienen a...? No, pero ¿usted de qué tiene miedo? ¿De qué tiene miedo? ¿Qué protege? ¿Usted puede gozar como goza sin mujer? No, no. Por mucho que usted se dejara llevar por la homosexualidad o por los pactos masculinos, la vida no sería igual sin mujeres. Y señoras y señoritas, miren la mujer que hay en el hombre que les acompaña. Miren la mujer. Él también lleva a una mujer, aunque a veces él tampoco se lleva muy bien con su mujer. Es que nadie se lleva bien con la mujer. Por eso somos cada uno responsables de la mujer con la cual vivimos. Entonces, mírenla. Y es más fácil mirar la mujer del otro, porque la nuestra no vemos nada. Pero la del otro sí. Entonces, mírenla, obsérvenla. Hay que intuirla, descubrirla. Está ahí, está ahí. Me ponen ojos de misterio, pero eso quiere decir que les dejamos ese reto para que miren, escuchen, tengan en consideración a las mujeres que les rodean, no solo a su pareja, que tienen mucho que enseñarles sobre ustedes mismos y sobre esa convivencia que puede ser mucho más divertida y gozosa. Y además, vamos a hacer el experimento. Vamos a hacer el experimento de cómo sería el mundo si hombres y mujeres se pusieran a conversar. Muy bien. Así empezamos bien la noche. Muy buenas noches. Hasta la próxima. La sexualidad femenina, un espacio en radiotentación donde se habla de aquello que nadie cuenta, pero todos desean saber. Con Elena Trujillo y Clemence Lonis, las psicoanalistas que se atreven a invadir los silencios. ¡Gracias!